¡Eso es Marín! ¡Eso es Alex Goncalves! ¿Y tú? ¡Francisco Cerveli! ¡Ay, qué voz! ¡Brrrr! ¡Nos reiremos de esto! Este episodio es presentado por Ron Diplomático Whiplash Agency Envíos Back Forward Ocean Travel Elon Benjes Realtor Milanesa Dolphin Restaurant and Bar Bienvenidos al episodio 125 de Nos reiremos de esto Tu podcast alcohólico y confianza Que como siempre brinda Con Ron Diplomático Redescubre el Ron Descubre Diplomático ¿Qué está costando esto? Bienvenidos muchachos ¡Salud! ¡Salud Francisco! Directamente de Jamar Reparment Studio Bueno, como ustedes saben Ustedes tienen episodio nuevo Todos los martes, jueves y sábado A las 7 de la mañana Hora de Miami En Apple Podcast, Spotify Google Podcast y Audioboom Y los mediodía Hora de Miami En nuestro canal de YouTube Así que suscríbete Con YouTube Madre Si no, se enredan mucho Pues pasen por Nos reiremos de esto.com Mira, hay una gente Que se llama Weplash Que se la pasa arreglando Esa página Acomodándola Poniendo la linda ¿Para qué está haciendo Para qué están trabajando? ¿Por qué? ¿Con objeto de qué? ¿Para qué? Para que tú te metas En la página, chico Y revises la fecha De aniversario La fecha de Ecuador La fecha de la gira De Estados Unidos El año que viene Y tu vaina Y ahí y ya Y tenemos buenas noticias Para Panamá Enero 17 de enero Pilas Panamá Dicho todo esto Francisco Cervéli Está con nosotros Hola bebé Y le vamos a ser sinceros Ya llevamos Medio programa grabado Cuando descubrimos Que su micrófono Nunca estuvo prendido Sí, estuvo siempre muerto Pero Willy siempre estuvo muerto Pero yo me acuerdo Todo lo que dije Vamos todas las preguntas iguales Ey, pero como si fuese La primera vez Esto fue un ensayo Fue un ensayo Lo hicimos chévere Ahora vamos con la toma O sea, volvemos a la parte incómoda Donde te pregunté ¿Cuándo fue que tú le querías echar los perros a Jean Marie? Sí, empecemos con eso Salgamos de esa parte Yo quiero saber ¿Cuándo fue? Cuéntanos ¿Qué pasaba? Fue al revés Fue al revés Cambiando la versión Lo que pasa es que ella se dio cuenta Que yo tenía 7 años Y ahí fue que dijo Coño Sí, porque yo te conocí Cuando era chiquito Este Pero chiquito ¿De qué estamos hablando? 20 años Yo recuerdo Primera vez que nos vimos ¿Cuándo fue? Yo estaba chiquitico Ay, mi vida Que estabas en la punita Que yo te fui a visitar Cuando salgamos a la clínica Yo soy amiga De Maricarmen Maricarmen Cervelli Es la hermana De Francisco Es una de mis grandes amigas Hicimos radio En la misma emisora Durante muchísimos años ¿Estamos para Disney juntas? No, vamos para Disney juntas Es verdad Estuviste hace poco Es una hermana de mi alma Y Maricarmen En algún momento De nuestra historia Tuvo como intención Que Pues yo le metiera a Francisco No, no, no No metas a Maricarmen En ese peo Fuiste tú Ahora échame ese cuento Eras tú Pidiéndole a Maricarmen Que le presentara el hermanito Porque yo tenía otra versión Antes de Cristo Antes de que llegara a Ilan Y la está aquí sentada Cristo y señala a Ilan Porque Cristo es mi Dios O Ilan, mejor dicho Es mi Dios Mira que el señor Hizo crack magas ¿Cómo es? Sí, crack magas Ajá Este, Francisco Por favor No me pongas En esta situación Tan incómoda ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no fluyó? O sea, ella no quiso Mi edad ¿Tú no quisiste? Mi edad Era muy chamito Sí No había barba Muy chiquito No, no, ya No había todavía A mí me dio mucha angustia ¿Por qué? Yo soy un muchacho muy chiquito O sea, tú dijiste Este señor va a triunfar No, no, con él Que vas a Grandes Ligas Ya era, Marínco No, dijo que no Ya era Grandes Ligas, ¿verdad? No, no Todavía no Dijo, no, ese huevón ¿Qué tal? ¿Ya era Grandes Ligas? ¿O sí? ¿Ya eras? Estás muy chiquito No, no Tampoco eras tan chiquito Yo llegué a Grandes Ligas Tenía 22 años Ok, tampoco eras tan chiquito Tendrías como eso ¿Ya era Grandes Ligas? Yo creo que esa era parte Del argumento que me iba a maricarme Piensa en tu futuro Me estaba vendiendo como Grandes Ligas Piensa en tu futuro Piensa en tu futuro De béisbol Agarrando sol En ese parque En una gorra En una cosa Bate, pelota ¿Te imaginas? ¿Tú metías en un estadio? Ni de vainis Tú mismo la cerveza así Exacto Ya eso ocurrió En mi pasado En mi pasado universitario ¿Qué cosa? Mis compañeritos me llevaban ¿Fuiste el chilear? Estás en la barra Pepsi Ni de vaina Me llevaban a ver partidos Caracas Magallanes Y me llenaba Salía bañada en cerveza Pero bañada en cerveza Que en el episodio Que grabamos y no se grabó Dijimos que ese ambiente En las Grandes Ligas No se da O sea muy poco Porque lanzar una cerveza acá Da un dolor muy grande Es muy caro Acá Es muy caro Y si mojas a alguien Te sacan Te demandan Vas preso Tienes que pagar millones de dólares Se llama civilización Exactamente Es muy extraño Es muy extraño Pero hay países donde se aplica Somos muy desadaptados Es verdad Pero entonces cuéntame ¿Qué era lo que más te gustaba de mí? El pelo largo Esto en el ensayo quedó mejor La parte donde se burlan de mi pelo Esa tira pelo largo Eso nunca va a perder esa melena Burda de ratas Fue divertido en el ensayo Y sigue siendo divertido ahora otra vez Me gustaba como te quedan los audífonos Eso ¿Me estás echando los perros ahorita? No, no, no Elon, mi amor Vete para la pieza Un momento estoy incómodo Tengo que hacer cosas acá por la familia Mira que ya es agente libre Hay que echar pa'lante Este rollo es agente libre Ah, agente libre En todo sentido Deje así En todo sentido Desempleado Es verdad En todo sentido En todo sentido agente libre Estás libre como el viento Y peligroso como el mar Ah, sí Dulce como un beso No te dejas amar Y en Miami Welcome to Miami Bienvenido Ajá Miami Qué problemita No sé mucho de Miami Mira ¿Cómo que no sabes mucho? No No paseas por acá No tienes tus amigos peloteros Cosas Sí No te invitan Se está haciendo el Willy ¿Qué amigos peloteros tienes? Que tú digas Estos son mis panas de verdad Mis amigos No, tengo mis panas Pero que son ex peloteros Ok Sí Pero dígame nombre Vale, tenemos nombre Jesús Martínez Ok William Plaza Cubano Ah, tengo varios aquí Y otros que no tienen que ver nada con béisbol Bacon y tal Sí Derek Jeter No, eres padre De Joseph Jorge Posadas Sí, Joseph Joseph Martínez Sí ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes están haciendo capoeira juntos? ¿Es la vaina? ¿Están entrenando una vaina juntos? ¿Una arte? La gente dijo que eran unos movimientos gays ahí Pero ajá Lo hicimos pues Lo importante es haberlo disfrutado Sí, lo disfrutamos Sea lo que fuese ¿Era capoeira? Fue hermoso Sí Fue hermoso Son unas cosas Unos entrenamientos que yo hago Que tienen como capoeira Nadie entiende Porque nosotros estamos acostumbrados A ver todo el mundo A ser pesas A ver los tipos 5.000 El gesto que acaba de hacer Francisco Fue de pesas Exacto Pareció que se hacía una paja larga Pero realmente Fue levantar mancuerna Enor Claro, porque estuvieran los reyes Los reyes de Atlanta ¿No? Coño, él es el rey de Atlanta De pana, de pana Tipo, no puede ni salir Increíble No, no Tipo, es otra cosa Tú puedes revisar si estamos grabando Estoy paranoica Estoy paranoica A ver, perdóname Yo sé que todo está todo bien Todo perfecto Es la paranoia Déjame tranquila Lo bueno es que los peitrocitos live Que están viendo la grabación Vieron 25 minutos de ensayo Estamos tratando de hacer de nuevo Lo mismo divertido, simpático Y efervescente que fuimos antes Pero metieron a Joseph De nuevo Exacto Esto es nuevo Lo tenía preparado Hablamos de tu De cómo fue ese asunto De que alguien te dijo Mira, vamos a jugar por los yankees Porque esto es como el ballet Esto comienza desde muy niño ¿Cierto? Sí ¿A qué edad te separan de tu familia? A los cuatro años Comedia Muy bien Muy bien No, a los cuatro años Un amigo mío vecino Me llevó a un estadio Y ya Y te enamoraste Me gustó la Mi lado en línea De cal Y tú dijiste Periquero, béisbolista Béisbolista A los cuatro años Todavía no sabía Todavía indeciso Pero nada, béisbol ¿Fue la decisión correcta? Sí Y Magallanero, ¿no? Siempre Claro Desde que nací Después hubo con los cardenales Y entonces no, por dentro de la cabeza El Magallanes No joda, pero tú quieres tigrero ¿No hay nací? No hay nací Soy tigrero Pero en la liga de béisbol venezolana O sea, obviamente Yo sé que el Caracas-Magallanes Tienen que ser como que Siempre los puntos más álgidos En emoción Y en pique Y en vaina O sea, hubo así un pique serio Cuando jugabas en la liga venezolana Sí Todos los juegos eran un pique serio ¿Siempre? Sí, mira Yo te digo He jugado serie mundial Yankee, Boston Pero Caracas-Magallanes La vaina más arrecha Es Caracas-Magallanes ¿Así mismo? En Caracas Porque sentías que siempre ibas a morir Y son 50.000 fanáticos aquí Y 15.000 allá Y el ruido de esa vaina Tú volteas así Y parece que estás en una cárcel Que se van a bajar ¡Mátalo! Entonces está el león ese Que tú estás bateando Y yo Que eso no pasa en las grandes ligas Este es un tico que hay en la liga de béisbol Que hay efectos especiales Te ponen soniditos como de chalequeo Imagínate en Maracay con el tigre Sí, en Maracay Y una chama con un micrófono y otro pan ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Tigre, tigre, tigre! Te desconcentra Pero eso es lo que ellos tratan O sea, es... Hacer un show Cuando el gringo va para Venezuela a jugar Se asusta con el león Exacto Se asusta Se desconcentran, me imagino Claro Es el peor calibre El peor loco ¿Cómo escuchas eso aquí? Acá nada más se escucha How much for that dog in the window? No, take me to the ball La canción del séptimo inning Oh, ¿y qué canción estábada? No sé qué cantó ella ¿Cuál cantaste tú? Pregúntale a mi cerebro Yo la asoció una idea con otra Y eso fue lo que salió Es que mierda, hay vaina de Broadway ¿Qué es eso? Esta rocola funciona así Tira el disco y después averigua En el séptimo inning Acá siempre todo el mundo canta Take me to the... Take me out to the ball Exacto ¿Cómo es? Take me out to the ball game ¿Fue parecido a lo que yo lo enté? Sí, algo parecido ¿De dónde me ha salido esto? Through the window Sí, algo through the window How much for that dog in the window Metiste un paintball ahí Tengo letra para esto Tiene que haber venido a algún lugar Mira, la diferencia entre... Exacto El béisbol, las grandes ligas Y el venezolano Habían efectos especiales Yo me acuerdo en el José Pérez Colmenares Siempre había uno Que cuando iban a sacar al pitcher Siempre le ponían Si te vas, te vas Y tu gente chalequeaba Lo estaban sacando Jugabas contra la guaira Y estaba la samba Verga, sí Así estuvieran perdiendo 17 a 0 Esos bichos Iban por la cruz y había Calypso Te ibas a Margarita Y... Y había empanadas Empanadas De cazón De cazón De cazón Qué verde hablo ¿Y el Magallanes qué tenía? El barco El barco No, pero somos entes civilizadas No sé No, pero el béisbol de Venezuela es único Yo la última vez que jugué fue en el 2012 Y... Buena época Sí, vale Mi equipo era... Desde que empezamos sabíamos que íbamos a ganar ¿2012? ¿Tú jugaste cuando los tigres le ganaron al Magallanes esa final? No No, yo jugué cuando... Yo jugué cuando estaba... Que se altuve, Luis Andrew, Sandoval O sea, a Cabrera no agarraste a Cabrera A Miguel Cabrera Cabrera estaba en los tigres Por eso, pero... ¿Llegaste a jugar en el... ¿Cuándo él o ya se había ido? Ah, mira Sí, sí Es que ese año El año siguiente era el clásico mundial Ajá Entonces todo lo... La gente se fue a preparar Eso es lo que se hacía antes Y Francisco, para los que no son patrioncitos live Y no escucharon los 50 minutos anteriores de podcast Que no salió Los 150 minutos que no grabamos Sí, este... Discúlpanos, pero cuéntanos un poco Cómo fue tu infancia Después que te eligen Y cómo fue que te escogen Que dicen, este muchacho ¿Cómo es vivir con esos ojos tan lindos? Qué mariquera Eso es un chinazo No, choc Fue un piropo y aquí se tira piropo A quien sea El que se lo merece lo obtiene Usted lo obtiene Ey, de panito, dale Serio, serio Venga, choc El panito Que no tiene un pan Bello, bello, bello Oye Wow, tomaste un selfie Me encantó, me encantó Bueno, no, te voy a contar Mira ¿Cómo fue que te... Tanos allá Tanos Siendo el hijo del italiano El hijo del italiano Sí, sí Pero cuento otra vez Cómo se los conté No, si quieres poner Echa datos curiosos Claro No Inventa, vagina Mira En el 2002 Estoy yo Fui a acompañar a un amigo mío Que lo iba a firmar a los yanquis Como cacho ¿Estoy en la tribuna? ¿En dónde fue? ¿En? En Huacara ¡Huacara! Amigos de Huacara Aquí está Obténgalo El momento de la resurrección Y vino bien Muy bien, Huacara Ah, tú estás en Huacara Y nada Estoy viendo ¿Dónde vivías en Valencia? ¿En qué parte? En Parque Valencia Ok ¿De Parque Aragua a Parque Valencia? No, Parque Valencia Ah, bueno Ok Juego de palabras Pero tenés que... Huacara era un pedalcito No era el mismo Sí, un autobús Exacto Un recogeloco de esos Te llevaste el recogeloco Y te ibas para Huacara Ok, continúa Con un bolso de gatoria ¿Se acuerda que... ¡Claro! Que lo cambiaban una chapa ¡Exacto! ¡Claro! Muy bien Que cosita del pueblo tan cuchis ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! Ya vas a ver Lo que van a comentar en este video Es... ¡Yo tuve el bolso de gatoria! ¡Qué bolas! ¿Te acuerdas de esa vaina? Sí, pero... Está bien Fue una época muy bonita Rural Entonces el pana Es el que lo agarra Sí, entonces nada Yo estoy en las gradas Viendo el try out Como se llama Y el escado de los Yankees Viene y me pregunta Me dice Italianito Baja para acá Dime ¿Me puedes tirar una pelota Para segunda? ¿Tú eres catcher? No, yo no soy catcher Pero yo te he visto jugar Y estás como medio loco ¿Me puedes tirar una pelota? Mano, yo no tengo uniforme Ni nada Baja para acá Entonces tiré una pelota Para segunda Y llamó a mi papá Y le dijo Señor Cervelli Su hijo va a ser un Grande liga Y fue el decidido afortunado ¿Y en casa fue una decisión fácil? ¿O fue con los astros? ¿Cómo es eso? ¿Quién es esta gente? ¿Dónde te van a llevar? No, lo que pasa es que Desde muy pequeño Ya ellos sabían Qué es lo que yo quería Yo nunca cambié la idea De Yo sabía que de los cuatro años Iba a ser jugador Me preguntaban al colegio ¿De qué forma es la tierra? Campo de béisbol ¿De qué la De qué Todo era un campo de béisbol? Todo era ¿Y tu amigo al que fueron a ver ¿Se lo contrataron también? No Lo firmó después Oakland Pero Tiene que estar en el lugar Y en el momento indicado Ajá Pero la vaina es que En la cabeza de uno Uno piensa que Bueno, que cuando te llevan Esas oportunidades Te cambio la vida ¿Sabes? De fama Pues vives como No sé Sitios privilegiados Y en unas condiciones increíbles Y más bien Porque me lo contaba Mari Carmen Tu hermana Tú pasaste mucha roncha ¿Le preguntabas por mí? Sí, cuando eras un niñito ¿Cuántos eras? Doce ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Yo le decía ¿Cuándo viene tu hermanito de doce? Mari Carmen me decía ¿Para qué? No, para jugar pelota con él Tiene una foto del bate Para empezar a darle el gino Antes que llegue Una foto del bate Qué bonito Sí, exacto Muy bien Fotobate Hashtag Fotobate Ajá Entonces no Te llevaron a Dominicana Esto no es lo que la gente piensa Es muy fácil Cuando dicen Coño, tú vives bien Tú haces esto Lo tienes todo Wow, mira qué carro Mira qué casa Mira lo que sea Pero no Estuve en la universidad Es que pasa roncha Y en aquellos tiempos Era peor que ahora O sea No había luz No había agua ¿A dónde te llevaron? República Dominicana Estuve dos años Y la vaina era Aprendí lo que es pasar hambre Nunca me había pasado en mi casa Porque no No vengo Vengo de una De una Familia clase media Siempre había pasta y pizza Pasta y pizza Una olla de salsa Para toda la semana Pero pasabas hambre Porque no te daban de comer O porque te daban de comer muy poquito ¿O qué? No, porque la comida era muy mala Mala Era Este ¿Cómo que se dice? Atole No Batata Ocumbo Ocumbo Oñame Las leguminosas Que no tienen sentido Exacto Yuca Y Nada Con unos salamis fritos Eso era la cena Todas las noches O la comida Todos los días Era arroz Carauta roja Y pollo guisado Todos los días Ah, pero luego Pero ¿Sabes? Y tan Tan de tamarindo Claro Para que te dieras sueño Así mismo Vaya a dormir Y los fines de semana Se iban las cocineras Y teníamos que nosotros Hacer arepa Con Cuando no había agua Había que buscar agua En el tanque de la poceta Y hacer No Claro ¿Para qué es esto, chico? El que yo te nombré Es Jesús Martínez Ese era el chef De la arepa Y éramos 22 venezolanos Teníamos que fajarnos ¿Eh? O sea que Estás hablando Que fue una experiencia Bien dura Claro Fue dura Y tu chamito Pero si Vuelvo a nacer Lo hago de nuevo Porque Eso fue mi Eso fue mi universidad Y aprendí A cocinar Lavar Hacer todo Y bueno Nosotros Y podías salir A la civilización Y siguen de rube Con los culitos La cosa A los pueblos Las patronales En Dominicana Hay patronales En cada pueblito Hay una patronal En esos tiempos Allí fue donde aprendiste A perrear El perreo Sí, el calzando un gueo Muy conocido A mí me dejan Al italianito Déjame que yo me lo perreo Papi Ah, pero después Te vas para Nueva York No, no Después de ahí Voy a Tampa Sigue las libias menores Ah, ok Y Tampa Vas a buscar Vas a buscar No, no No me puedo Muntar esa vaina Nada más lo veo Un mito No te muntas Nada de eso En serio No Pelotazo No pudo ir bien Francisco Pero me casé con Ilan Bueno Pero pudimos Pudimos haber sido Grandes tú y yo Bueno, grande tú y yo Simplemente vivir de tu dinero Pero se pudo Si lo piensas Así se pudo Y como leí por ahí En internet Andan unas noticias Chimbas Diciendo que tú ya no querías Hacer catcher Pero esa es una mala Chimba de pasillo En la ronda Sí Porque te habían dado Muchos golpes en la vida Que has llevado muchos golpes Uno de catcher Lleva muchos golpes En la vida Ahí nos mostraste Que no podía cerrar la mano O sea, llevado golpes Que joder Pero todos los catchers Le han dado Bueno Sonó feo eso ahí, ¿verdad? Sí, no, no Sonó No, está bien Está bien Si a todos los catchers Le han dado Vaya su palabra Porque el agrotazo Pero escúcheme Escúcheme, mira La posición Y un batazo La posición del catcher Debe ser la posición Más loca De todo el béisbol Porque usted Debe poner Rodillas Frente a un umpire Que casi Básicamente te lo Te lo recuesta Efectivamente te lo recuesta No Pero tienes el carajo Durante tres horas aquí Exacto Se te pica aquí Es que mantén una moto Siempre Con un parrillero O sea, tú Lo único que me falta Es Sí Pero casi Y luego Estos viejos Casi todos son barrigos Venían Sientes la panza encima Sientes la espalda La barriga Y Entonces hay un carajo Con un bate Y otro pana Que te lanza una pelota A noventa millas Es que todo Es una locura Uno te la recuesta El otro te lanza una pelota Por eso es más golpeado Claro Parece una especie De guerra De violación colectiva Sí, sí Es un pego contra los catchers Y como dices Somos masoquistas También tienes que ser líder de la vaina El que va y le dices al pitcher Qué huevona es Y lidiar con No solamente uno Sino con varios En todo el juego Y también Como sacar de concentración Al bateador Le dices huevona Imagínate Claro Imagínate Son trece No, no Los bateadores Hay que volverlos locos A veces llegan los panas Venezolanos Otro equipo Si vas a empezar a hablar Vamos a mantener un pedo Lente la boca Lente la boca Coño Si habla Claro Porque está concentrado Pero ese es mi juego ¿Pero qué les dice? ¿Les hablas de qué? De cualquier vaina De cualquier vaina ¿Supiste las noticias? Más culito Hay uno que Sí, no Y hay uno que se pinta el pelo amarillo Y va Y empezó a joderlo Coño No te quedas feo De cualquier vaina Qué lindo ¿En serio? ¿Pero qué vaina? Como la rana de Hello ¿Cómo he estado hablando en Hello Una vaina así? ¿De qué? ¿Ah? ¿Ah? No No sé Mal ejemplo Sí, como esa rana Como esa rana Ajá, pero estar Jugar Referencias cerebrales están Jugar en los Yankees Y luego jugar Tuviste en Pittsburgh 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 Por cinco años Pittsburgh Pittsburgh Sí Eso Es una de mis ciudades favoritas ¿Sí? Por la gente Cuéntanos más La gente La gente es especial ¿Sabes? No es una ciudad Ir de Nueva York a Pittsburgh Es un cambio Súper radical Pero Pero cuando empiezas a conocer Cómo son ellos Los fanáticos Los chéveres ¿Te sentías más querido? Más apreciado Sí Más valorado Sí, sí Lo que pasa es que en Nueva York Fui suplente Todos mis Todos mis Todos mis años allá Y cuando llegué a Pittsburgh Fui titular Y a la vaina es diferente Claro Pero Yo Encantado con esa ciudad ¿En cuántos lugares Te ha tocado vivir? Solamente tres Nueva York Pittsburgh Y en Atlanta Casi que un mes nada más Me cambiaron Y me fui a Atlanta ¿Y ahora está? En Miami ¡Libre! No, está aquí de paseo No Está desempleado Desempleado buscando Llama al 0800 Está buscando un catcher Francisco Sugar Daddy Guión 1 Ay, qué bonito Mira, mira eso Mira, Cerveli No soy como Mickey Pero puedo ser tu Magic King Wow Wow, me encantó ¿Quién dijo ese piropo? Los patroncitos Estaban nuevos Los patroncitos live Están on fire Mira, Mariale Por favor, guárdate Mariale Por favor, chica Llegame a Magic Kingdom Mariale Qué bien Que te voy a poner Ahorita le pasas tu ping A Francisco Para que se vea El Blackberry Te acorda Es hora cuando tú eras chiquito Entonces volvamos Al peor Que tú te rebotaste Entonces a Cerveli ¿Cómo te sentiste Cuando Maricarmen Te mandó a decir Que no iba a ver Nanay Nanay? No, Maricarmen me dijo Que sí, que tenías ganas Que había chance Yo le dije Que me daba la DJ A Caracas Ah, es que tú Estabas en Valencia No, vale Y llamaría en su camionetita Sí, yo voy para Valencia En mi vitalita En tu vitalita Yo voy a hacer las móviles Para allá No, no, yo no hice las móviles Ese es supersónica Mira, pero Obviamente te queda carrera Esto no se ha acabado No, no El juego no termina Hasta que termine Muy bien Eso sí Lo único es que Es un feeling Pelo raro Porque nunca bien Me había pasado Estar Agente libre Entonces Ay, ¿qué pasa cuando Es agente horrible? Agente horrible Agente horrible Empiezas tu Qué sé yo La gente que maneja Mandas currículum Mando fotos Mando videos Haces casting Sí, tengo que Casting básico Casting en traje baño Hacemos modelaje Soy Kecher Mido 1 al 54 Y sé hablar inglés Sí, sé Soy bilingüe Sé montar caballo Y me recuestan la barriga divina en la espalda Llámame El papá de Matías El papá de Matías Guerrero de la luz Emprendedor Joven Wow Todo eso va en la biografía de Instagram Todo eso Sí Claro Joven emprendedor Venezolano Guerrero de la luz Exacto Papá de Matías Papá de Matías Ante el papá de Matías Un cohete Con fueguito Con ch Claro Papá de Matías Y listo Creyendo en las energías del universo Y cuenta privada O me hackearon la otra cuenta Síganme Esa es clásica también Coleccionista de atardeceres Una huevona Yo te leí una de esas Mierda huevón Te la robó ya Verga Sí, coleccionista de atardeceres Así se va a llamar este episodio Coleccionista de atardeceres Me encantó Bestia La huevona ¿Dónde estás? En Hong Kong Viendo un atardecer Lo estoy guardando aquí en mi mente Y voy para allá Mira, y esa liga Esa liga ya no está llevando gente para allá Que si la de Japón Sí Y no es que hay billete Ya billete O ya no Sí, hay bastante billete ¿No te han dicho? Para que seas el nuevo Samurai No Samurai X No, no, no Ni he pensado en eso todavía A ver ¿Y qué haces en tus tiempos libres? Que no has tenido Sino hasta este momento En el que eres agente libre Exacto Ya dijiste que no te gustaba ir béisbol Todas las vacaciones Tengo mis Apenas yo termino la temporada Me voy de viaje Para algún lado Ok Para tripiar, para vacilar, para gozar El que se quedó pegado Se quedó pegado Sandungueo Canchanchaneo ¿Qué canchanchaneo? Otra cosa que se hace Reggaetonero Ok, está bien Lo que pasa es que yo soy Reggaetonero de vieja escuela De allá de Tago Calderón Y de esa gente Y ellos decían canchanchaneo El de ahora no me lo sé De los nuevos notos no Ua, ua La, la, la Y te ves Involucrado más en el béisbol Más adelante Terminando siendo un Manager, coach Oye No sé, no creo No creo No, me votan Sí Me votan de una vez Me quedan es un pelicoso Nah Es que Cuéntame de esa De esa Como ley tácita Que hay en los equipos De que si hay peo con uno Hay que vaciar las bancas O sea, hay que Los dogados se tienen que salir Eso lo juro siempre Te voy a poner un ejemplo Eso es como que alguien Que ustedes se vayan de viaje A una gira Y alguien se mete con Yamari Tiene que pelear No, se supeo No, Alex se caga La piscina se pone el teléfono Se supeo Dale, dale En qué seguridad No, no Ve si puedes sacar Unas buenas historias Y me taggeas Sí No, pero ya va Dale ahí, dale ¿Alguna vez se ha quedado Alguien sentado en el dogado Y qué bueno ¿Qué pasa, marico? Ya van Ustedes son burdas No se quedan, no se quedan Nadie No, pero esas peleas Son peligrosas Porque siempre Hasta uno de tu equipo Te pones un cuñazo Pero tú siempre estás Involucrado en esas peleas Todo el tiempo No porque tú eres el catch Y la vaina pasa Mira, yo empiezo la pelea Y después me meto en el medio Pues cagado, cagado Para no llevar más coñaz Yo no sé pelear ¿No? No, tengo récord Cero y uno Y si no te deja la careta Te peleo una sola vez En mi vida No peleo más Y te dejaron ahí Eso no es para mí Me romentaron el ojo por aquí No Esa es la cicatriz así Esa que tengo La que tengo aquí Esa que Pero está tapada con el maquillaje Yo sé Yo sé Me eché bulda ¿Cómo es que se llama? ¿De pon qué? ¿De base? ¿Te echaste, papá? Esa, esa Harina Yo sé De aquí se te ve Pero por el reflejo De la iluminación Harina De noche ¿Viste que tu cerebro también está mal? ¿Viste que no estoy sola? Es que no acostumbramos A grabar tan tarde Está muy tarde Es lo que está pasando Está muy tarde Sí Mira, pero está Está prendido, ¿verdad? Sí, sí, sí Estamos bien Estamos bien Acabo de checar ¿Y cuánto tiempo tienes Sin ir para Venezuela? Cuatro años ¿Extrañas? Coño Vamos para el foso Vamos a ver gente Traño Diez minutos Traño Pero ¿Te vas a rechar? Para nada No, vale Ok ¿Por qué? No, porque cuando hablan de Venezuela y vaina Tú te pones de una vez Ah, no Pensé que te vas a rechar Porque voy a hablar de una ex Y yo dije Bueno, y Lo nuestro no fue Francisco No fue, ya pasó No, no Este, Venezuela Claro, coño No jodas Tu caca Necesito tu caca Necesito tu caca Lo juro Eso es muy raro La frase Eso me sonó de verdad A la versión en español De Two girls one cup Necesito tu caca Necesito tu caca con Two girls in one cup Claro, tú eres valenciano Y La viste, ¿no? Sabra maestra, ya la viste Ah, no veo esas cosas No veo televisión Disculpa Televisión No tengo ¿Tú crees que hay un dogado de esos carajos que se van a compartir? Pura porquería En el bonus te vamos a mostrar One girl ¿No es cómo es? Two girls one cup Seguro la vi, pero no sé en inglés Seguro Si el título es español No, no No vayas para allá Mira, ajá Entonces, ¿Extrañas Venezuela? Tu cacas Venezuela Tu caca Los pana Allá está todavía gente ¿Tienes gente? Tengo Tengo bastantes amigos Mis hermanos están allá Mi familia Primos Todos están allá ¿Y te dijeron ¿Puedes ir a jugar la liga? Ni siquiera No se puede Ya no podemos No podemos O sea, si vas para allá Te jodiste con las grandes ligas Es la cosa No sé cómo es, pero No se puede Ningún jugador que tenga residencia O sea, ciudadano americano O pertenezca a la MLB Puede jugar en Venezuela Es una cosa un poco complicada Cuando antes era la gran experiencia Claro, claro Y era súper chévere Y hay mucha gente que vive de eso Por lo menos un chamo que juega en Liga Menores No gana nada de dinero El salario de Liga Menores es súper malo Una porquería Y necesita de eso Especialmente si tiene familia Por ese lado es complicado En el invierno va para el Caribe Y hace su plática allá Ya no se puede Y va para Venezuela Entonces ahora ¿Sabes? La opción era ir a otro país Dominicana, México Pero tampoco puede No dejan Y es un poco triste por ese lado Por el otro lado Lo entendemos Porque 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 sí Porque Un tema de seguridad Un tema de seguridad Y un tema de De lo que está sucediendo Pero Pero nosotros sabemos Quienes son los responsables De esta vaina De todo lo que está pasando O sea No es que Quienes son Si le llamamos al llegadero ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son, Francisco? Yo sé Los leones del Caracas Los leones del Caracas Mira, ¿y tu ídolo de béisbol de toda la vida? ¿Quién era? ¿Quién era o quién es? Mi ídolo cuando estaba chamo Era Melvin Mora ¿Y lo conociste? Claro, claro ¿Y qué tal? Cada vez que se lo digo No me cree No, vale Tú eres loco Ese ídolo yo ¿Qué bueno es mi amor? Tuviste Quinti G Eso vos eres ídolo Nada más Ese lápiz printa Ese lápiz printa Que le digan Mira, este Necesito tener un hijo Préstame tu esperma Salen Sí, ahorita Justo antes de comenzar a grabar Incluso con los Patroncitos Live Que no sabían esto Francisco estaba pensando En oportunidades de trabajo Y estábamos planificando Que quizás podría ser Este Un buen padrote Exacto Salió Ovelde ¿Cómo fue que llamamos la empresa? Le pusimos nombre y todo Francisco Coña que esa vaina fue hace rato Francisco Semerlis Sementi No, no venía por ahí Era una vaina como que No, es que El micrófono no servía Se me olvidó Hola Eso fue un chinazo Sí Que no te va a vender En la empresa que estamos construyendo En tu nuevo trabajo Sí Que va a ser Emprestar Emprestamista Emprestar Eh Pero ya no leemos además de vejibol No 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 Estoy hablando de Venezuela Base y pelote Yo quiero ver a María Recha otra vez Es que Yo estoy muy random hoy Como para recharme Yo todavía tengo un videito por ahí tuyo Ahí guardado Porque cada vez que De parido poliniano De parido poliniano El que sí Claro Menos mal que es ese Y no un video mío Simplemente en mi casa Que Maricarmen me hizo Y se lo mandó un día Y él No, no, no Te eres casada Yo respeto esa vaina Porque está ahí Mira la cara Está arrecho Te está mirando con cara Te va a dar dos coñazos de Krav Maga Y ya dijiste que no sabes dar coñazo Vas a perder Mira Yo ¿Qué le podemos hacer a María Recha Recha? Porque ya uno lee la noticia de Venezuela Ya uno ya no entiende de verdad O sea No tengo Si me preguntan qué está pasando ahorita Yo no tengo ni idea ¿Qué está pasando ahorita? No tengo ni idea Ya María Qué buen equipo Venga Es bien Ahorita Ahorita leí una vaina bien chévere Están quitando una estatua De la Virgen de la Chinita Para poner una de Chávez Ah, eso sí la vi Adelante Llámale y cuárcate En Maracaibo Creo que hicieron esa gracia No sé en dónde Sueltar algo Sí No sé en dónde Pero quitaron O sea, donde estaba antes una ¿Pero quién está haciendo esa vaina? El gobernador del sur Y el que es chavista, obviamente Entonces quitaron como O el alcalde, qué sé yo Qitaron donde estaba La Virgen de la Chinita Y pusieron Aparte Es un Chávez como raro Es un Chávez como tipo Robocop O sea, una vaina Reconstruido Sí, sí Dale, dale, dale ¿Tú sabes qué queso le tengo yo? Es cuando tumben La estatua de Chávez Pero la de Margarita ¿Sabes cuál es la de Margarita? Ahí está cerca del Hilton Donde está el Costa Azul ¿Tienes tiempo que no vamos a Margarita? No, mucho tiempo Ahí hay una estatua de Chávez Y cuando estuvo la cosa caliente Que sabes Que no sé dónde La estaban buscando Pero la protegieron demasiado Le dieron un par de patadas Coños No, no, no La protegieron No lograron, no lograron Pero tengo un queso En vez de proteger a la gente Que está marchando Protegen la estatua Es así No, tú, aquí estamos Esa estatua se parece Pero no es El de Breaking Bad Sí, es él ¿Sí? Sí No es No Me digo, pero respétame Porque es mi podcast Cuando tú tengas un podcast Porque vas a vivir de eso Exacto, el podcast de Cerveli Coño, yo voy a ir a respetarte En tu podcast ¿Qué contenido puedo Bueno, dilos tú ¿De qué puede hablar Cerveli? Vamos a ayudarte Ya no quiero hablar de béisbol Porque te la di a hablar de béisbol Invitó a Catherine Full Love No, esa es nuestra Búscate la tuya Es nuestra Full Love Búscate tú Tú buscaterina Hazme la segunda Para que vaya a mi podcast Bueno, vamos a ver ¿Qué podemos hacer por ti? Ya, ey Pero si te gustan Si te gustan Es así Grandota O Pues si no Has conocido a la hija Oriana No, 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 no Grandota Grande, grande Ok ¿No me estás buscando a mí? No vale Tú eres periódico de ayer Búscate Te me vas A mí nadie me viene A escupir mi cara En mi casa Te me vas Pero si tú Estás invitando Al señor a la pieza Amor, dile sus vainas Porque están en su casa Dile que yo no soy Periódico de ayer Se está sintiendo mal Porque él sabe Que yo después lloro Abrazando la almohada Y el que se lo cala es él No, Ylan saca cuenta también Yo voy a estar bien esta noche, amor Ylan también saca cuenta Y dice Ticho ya llevó mucho pelota Es la vida Mucho pelotazo Sí, hice mucho disparate Ya la cabeza no le Mira cuántas descontuciones Que has tenido tú Nos contaste en la versión no grabada Como una seis Seis Contada ¿Qué ocurre cuando te hago Te desmayas Exacto No, no, nunca me he desmayado Pero cambia estado de ánimo Dorm de cabeza Mareo ¿Y cuánto tiempo dura Para que se te quite Lo turuleco? O sea, te hacen exámenes Y tal Nada Y es que no sale nada No sale nada Es un buen coñazo Puede amanecer un día triste El otro día recho O el otro día ¿Y cuánto tiempo más? Todas las que quieras Huevonchi Sabes que como uno es Jugador y tal Entonces uno habla todo el tiempo Bonito Epa, epa Que hoy fui invitada al podcast De Daniela y Giacomo Ajá Y Mariela, su compañera Tenemos que cuadrar la fecha Pero, ey No dicen groserías en el podcast ¿Qué? Me costó muchísimo Pero lo llevé a cabo Pero le ponen No, no Bueno, pero me dijeron No, trata de no decir groserías Porque se lo están vendiendo a Disney Por queja Por queja, ok Y la única grosería que dije fue tetas Y no es grosería Realmente es una parte Igual acá nosotros no decimos groserías Usted se lo puede vender a Disney Y este también Claro Claro Eso estamos en negociaciones Al primo Disney Ron diplomático Le está directamente hablando con Miki, te invita Háchate un palo de Ron Venga, vámonos O sea, estaba en conversaciones directas Entre grandes empresas Que estás hablando ¿De qué? Que antes hablaba bonito Que querías decir groserías ¿De qué estábamos hablando? ¿Cuál es tu grosería favorita? De las contusiones cerebrales Exacto Sí, ya Un día amaneces triste Otro día amaneces bravo Otro día ¿Y se te quita con el tiempo? Es que dale chance Tienes que tomar Tienes que darle chance Pero ahora no Tengo una nueva terapia Y lo que hago Esa terapia Es Paja larga Hacer ejercicio Paja, mucha paja Hasta que Hasta que te maree Entonces, después que te marea Revives Entonces, es como Te resetea Desensibiliza el cerebro No sé qué ganas Sí, ¿no? Eso fue lo que hice Hice ejercicio De una terapia Donde me mareaba Me da ganas de vomitar Tenía los mismos síntomas Hasta que llegó un momento Que no siento nada Que lo reversas No, que ya hago los ejercicios Y no me pasa nada Porque, aparte ¿Cuántos juegos son? En la temporada 162 Pues es una locura Son demasiados juegos No le pueden cuadrar Y vamos a Ganar millones de dólares Tiene que jugar Esa cantidad de juegos 34 Sí, que jueguen Ganan mucho Que jueguen Deberían de jugar Todo el año Con frío, nieve ¿Quiere ganar millones? Juegue Juega Recuéstenle su barriga En la espalda Ya está Dale Mami Prende esa moto Mami La americana y la nacional La americana y la nacional Son las ligas de acá Entonces, cada quien juega En su vaina Y luego hacen la La serie mundial Que no es mundial Un coño No No, pero Aquí hay serie mundial De todo ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿En qué? ¿En qué, amigo? Aquí sí En la semana pasada Lo estaban pensando ¿Qué? Yo no pienso La serie mundial Cuando te dicen La serie mundial Pero no juega Ningún mundo Nada Juega nada más Que esta gente No, lo que pasa es que Ahí es de todos lados No, pero No, no No, no Porque Estados Unidos Es un mundo en sí mismo Coño, pero si El college Es serie mundial ¿Tú jugaste en el mundial de béisbol? Sí ¿Con cuál equipo? ¿Con Italia? Mira, que es bruja De verdad Si es que en Portugal no está La de Portugal no me ganó Mira Vamos a usar cachitos Vamos Pan de jamón Ey, qué feo Bueno, ya llevé mi cuota Lleva tú la tuya Tiene estereotipo Lleva No, no Llego por Venezuela Pero ya Jugué con Italia Porque en el 2009 A ver, yo me acuerdo Y te la guiaron en redes sociales ¿Verdad? No, el último mundial en México A mi familia la agarraron Le gritaban fuera Le gritaban vaina mala Qué chimbo Sí, estábamos en Guadalajara Dile a la gente que los peloteros También tienen corazón Díceselos Díceselos a la gente Los peloteros también tenemos corazón No, no, no Lo que pasa es que No, me gritaban pastelero Cada que iba a batear Yo lo entiendo Y sé que la mayoría del venezolano Lo hace por jodedera, chavo Porque nosotros Es una mamáera de gallo Y una vaina Pero También hay mucho odio Pero no se metan con mi familia A mí la repitan No, no Fue chévere Fue chévere Y Es triste O pega Cuando ponen El himno de Italia Primero Y después ponen el de Venezuela Coño Claro Yo no siento nada por el de Italia Pero tienes que poner cara De que sientes Y no, y tanto Y duro Y como lo de fútbol Pero ¿Y esa gente Ese equipo ¿Tú los conocías? Sí Porque son La mayoría son Jugadores como yo Que nacen en otro país Y están los venezolanos ¿Y cuánto tiempo Se toman para armar el equipo Para una vaina como esta? Bueno, es cada cuatro años Ajá, pero entonces Te llaman y luego Una concentración ¿De cuánto tiempo? Nada La concentración Es una semana ¿Y así mismo? Una semana Y conóngase ahí Rápido, dale ¿Así mismo? Ya Taz, taz Pero es chévere Porque Los jugadores Los italianos Los que juegan en esa liga Cuando vienen Es como Claro Una emoción muy grande Increíble Y compartir con ellos Es calidad, man ¿Y te tocó jugar Con Italia y Venezuela? Ya no recuerdo ¿Sí fue? He jugado tres 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 veces ya Siempre me toca El grupo de Venezuela O sea que siempre Vives la misma Siempre le toca El pastelero Cuando Cuando estaba Jugando contra Venezuela El primer juego Y venían a batear Yo les decía Broge, no te da pena Tener esa En el que el gobierno Bolivariano de Venezuela No te da pena Oye, quédate la boca No te da pena Tener esa Qué rata, man No te da pena Tener el PDV Es ese ahí pegado Eso es jugar sucio Loco Eso es jugar muy sucio Porque además hablas español Perfecto Y sabes a dónde ir Se lo hubiese dicho En italiano No, no, está bien Porque estás hablando El idioma Mera, no está Estás hablando portugués Mera, mera Tu buen portugués te salió Mera, mera El pasaporte es suyo Amigo, tome No, pero Tenía que joderlo Como sea Está bien, está bien El juego jugando Pero Y otra cosa que hacen ustedes Son que No sé si hacen En todos los equipos Que cuando te toca Tu turno al bate Tú eliges una canción Que te pongan Papaino ¿Por qué? ¿Por qué Miley Cyrus? A mí me gustan mayores Me gustan mayores ¿Esa es tu canción? No No, no, no Miley Cyrus Maree con respétame la cara ¿Cuál ponía de Miley Cyrus? Yo que estoy I'm breaking to the breaking boy Ya estuve en una bola Yo no me sé Ninguna canción De Esa, esa Esa parte Tenía esa Y la segunda era Katy Perry Sí Pero tú súper pop Tú, ¿no? No, no, no Tenía Yo puse En Pittsburgh una vez Una canción de Dean Martin Que es That's Amore Ajá La puse jodiendo Y la gente Se convirtió en tu canción Porque Dean Martin Es de Ohio Ajá Pegadito a Pittsburgh Ok Y la gente Se identificó con eso Y ahí se quedó Y esa es la canción ahora Pero mira la locura Mira la locura de Baby Shark Que pasó ahorita Nah Ese tipo es el mejor Parra el mejor ¿Tú sabes lo que es elegir Baby Shark Para tu canción de Y todo el estadio Con ese huevo Seguro que el hijo le gusta Bueno, como a todos los niños De este mundo Hoy la puso Y la partió Es que fue una fucking droga Te voy a decir una cosa Baby Shark Sí Oye, men Los niños de inmediato Es que solamente Lo puede hacer él Es verdad Tienes que traerlo al podcast Bueno, pero Habla así ¿Quién era el que En Venezuela puso de moda Fue el hacha? Era mismo El hacha No Castillo Castillo, exacto El hacha, exacto A ti te va a caer Y todo el mundo O sea, el hacha en el estadio Ah, sí ¿Viste? No, eso era increíble ¿Te acuerdas? Claro, todo el estadio Era un pedo, hermano Un pedo serio Un pedo serio De Venezuela ya era otra cosa Puro reggaetón, bebé Y de repente una salsa de títor roja Eso que a ti te gusta ¿Te acuerdas cuando te montaban En la camionetita? Claro, bebé Por supuesto Cuando me llevabas para la playa No tenías carro No tenía carro Y me llevaba en el autobús Que van como alma Que lleva el diablo Bajando para la guayra Si no, se lo esperaban En el Big Low Center En Valencia Para llevarte para tu caca Después en camionetita Claro, claro Y yo estaba allí Con mi moral de Gatorade Esperándolo Cinco chapas Más Veinte bolívares Y te ganas un Bolto Y cuando tú llegaste a Atlanta Que jugaste ¿Qué? Jugaste un mes Yo vi que en una entrevista No hace mucho Porque obviamente yo dije Vine a Cervell Y yo voy a revisar acá Carajo que se instruye Y el día que te estrenaste Que se yo No tenías ni tus zapatos Ni tu bat Que te prestaron todo No me llegó nada ¿Por qué? Porque tenía que llegar El bolso de Pittsburgh Para Nueva York Este fue mi primer juego Jugaste con Atlanta En Nueva York Sí Y nada Tuve que pedirle La mascota Al catcher de los Mets Que era amigo mío Los zapatos Me los prestó un piche Apretado Coño marico El bate de otro También son unos raros El bate de otro Pero depende Te lo metieron En el bolso Que también te prestaron ¿Qué hiciste con el bate? Estaba dentro del bolso Y es raro que pase eso Que tú juegues Con otra vaina de otro Porque usted Fue chévere Porque me recordé Ahí de aquellos tiempos El béisbol En Mariara En Huacara En Maracay Me imagino que agradeciste mucho Que no eras un nadador Porque si no te hubiesen prestado Deje el hilo dental Qué bello Buen comentario ahí Por eso me contrataron En este podcast Este hilo Este hilo Me lo prestó Michael Phelps No, pero Ustedes son Súper 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 Siciosos Claro, claro Ustedes tienen un peo ¿Cuál es tu peo? Yo uso la misma camisa La que va debajo De la camisa Ajá, del uniforme Del uniforme Te pones una franela especial ¿Desde cuándo tienes esa franela? Tengo dos interiores De donde va la copa Si hoy bateo con este Mañana va otra vez ese Las medias que Si hoy bateas Esa va la Porque hay diferentes tipos de medias ¿Sin lavarla? No, hay que lavarla Ah, ok Ellos las lavan ¿Ellos quiénes? ¿El equipo? Ellos Hay un grupo de muchachos Que se dedica A lavar la ropa Ya tú dijiste Que tú no eres privilegiado Que tú eres del pueblo No, pues esta gente Llega a esos Y como del pueblo Lo imitas Wow ¿Qué? Otra vez Mierda, me dio escalofríos Mierda No lo hagas Mierda No No lo voy a venir No, no, no Ese es el ron Lo imita Qué horror Asco Mira, ¿alguna película De béisbol favorita Que tengas? O de deporte favorito Si no es de béisbol Como Moneyball ¿O no te gusta? La de Drew Barrymore Con el otro ¿Moneyball no te gustó? No No Travel with the Kerbal Esa sí me gustó Ni idea Con Clint Eastwood Ah, esa es la de Clint Eastwood Que no habíamos visto Siempre está en el avión No, esa es de Millón Que es muy buena No, es esta Gran Torino Gran Torino Gran Torino No, no Todos se llaman igual Es que una Una es el del El flyer Todos son un atardecer Porque es un coleccionista De atardeceres Oh my God Mamá es Matías Guerrero de la luz Con Dios todo Sin Dios nada Mi cuenta anterior Fue hackeada Digo la verdad Duela a quien le duela Sincera siempre Ah, perdón Esa es de las mujeres A mí me gustaba Una película que Se llamaba No sé si Donde salía Charlie Sheen Y era cosa loca Wow Damn Son la de La vida Esa vaina la ponen Todos los días ¿En serio? MLB pone Tiene una sobra Donde puras películas De béisbol Pero era chévere A mí me gusta Travel with the Curveball Porque Habla Del lado humano Del béisbol Del deporte De todo Porque el béisbol Se ha ido por lo analítico Por la computadora Por el programa El software ¿Y por eso Moneyball No te gusta? No Ah, yo soy vieja escuela Entonces me estoy adaptando A ese nuevo béisbol Que es Una computadora Diciéndote Cómo tienes que jugar Claro En cambio el otro no El otro es Y Papita Manito Stone Papita Manito La uno mejor que la dos Déjame decir esto Sí, sí Tuvo buena Tuvo buena ¿Cómo es la otra? Huele pega No, pero eso no es béisbol Pero si no estoy tratando De ser aquí muy polite Sí, sí, sí No me voy a meter Con el cine venezolano Lo que vamos a hacer Yo soy del pueblo Vamos a ser polite Es con Es con nuestros patroncitos Porque nosotros ahora Seguimos con el bono Y a todos ustedes Muchísimas gracias Todo sobre la vida amorosa De Francisco Sobeli Lo que usted está esperando La ronda No lo vamos a decir acá Sino en el Paga la ronda Tú quieres chisme Págalo Mira, gracias por venir Cervellis Y por darnos Otro episodio El episodio muerto Y el episodio vivo Que acabamos de grabar O sea, hice dos Voy a salir por dos semanas Bueno, ahorita vamos a hacer otro Vamos a hacer el bono No, vamos al bono Hay más ron, bebé Hay más ron Uno sigue hablando aquí Unos 15 minutos más Eso es todo Dale, bebé Ya Chao, mi bichis Regresamos Ya, Marí Alex ¿Viste cómo quedó La nueva página De nosreiremosesto.com? Marico, por favor Es que entre la página Nosreiremosesto.com Y el Instagram De nosreiremos de esto Es una cosa tan bella Tan profesional Tan querida Tan cuidado Que yo no quiero Ni tocarlo Yo quiero simplemente Observarlo de lejos Como una obra de arte Así es No se toca No se toca Y eso es gracias A Weplash Agency Así que los invitamos A que pasen por su página Weplashagency.com Y busquen, de verdad El camino a la luz digital Weplash Agency Ya, Marí Amigo Estoy buscando Dónde alquilar Acá en la ciudad de Miami Estás buscando alquilar Comprar o vender Tu propiedad Ambas tres Te tengo el mejor Realtor del sur De la Florida ¿Quién? Ilan Benjes Sí, sí El mismo de Ilan Por detrás Sí, mi esposo Sí, tu amigo Sí, el papá de Pichu Contáctalo Arroba Ilan Benjes Él te va a asesorar Y te va a llevar A buen destino Con la propiedad Que estás buscando Comprar, vender O alquilar Qué bueno que te conozco Ya, Marí Ilan